Bueno, para comprender bien este tema, para empaparse de toda esta información, nuestro compañero Raúl de la Torre va a entrevistar a Andrés Criscaut, que es analista internacional. Raúl. Exactamente, Claudia, analista internacional que además está siguiendo con mucho detalle, con mucha profesionalidad este tema, ya bastante, y lo leemos con atención, en tiempo argentino, en Le Monde, diplomática. Además, Andrés, estuviste trabajando en la zona, en Medio Oriente. Estuve trabajando un tiempo en Amnesty International y varios organismos internacionales que trabajan por el tema de la paz palestina-israelí. ¿Qué lecturas es de este momento, de esta formalización del pedido palestino del reconocimiento como nación? Es una movida bastante importante, diplomática, por parte del gobierno palestino, es algo que ya se venía gestando hace un año principalmente. Fue un poco opacado toda esta movida por lo que ocurrió con lo que se conoce como la primavera árabe, pero sin duda alguna es un evento importante porque existe un gobierno palestino, la autoridad nacional palestina, existe una democracia palestina, existen partidos políticos palestinos, pero técnicamente no existe un Estado soberano. Si bien en 1947 las Naciones Unidas, las mismas que van a tocar hoy el tema o el viernes, reconocieron la división cuando se fueron los ingleses ahí y crearon técnicamente dos Estados, un Israel y el otro, el Estado palestino, palestina nunca se formó en su momento. Por eso es importante en este momento quizás fijar que se ha reconocido, lo cual es altamente improbable por el tema del veto de Estados Unidos, ahora si querés hablamos un poco de eso, pero sin duda alguna es un momento, es un conflicto que tiene más de medio siglo, sesenta y pico de años, es un aliciente para muchos conflictos internacionales, el terrorismo internacional y el fundamentalismo islámico se nutren en cierta medida de este conflicto enquistado en la historia del siglo XX y también en cierta medida es importante para Israel porque es un país que no tiene fronteras definidas y de lo que se está hablando y precisamente de lo que piden los palestinos es delimitar por primera vez unas fronteras, no las mismas que reconoció Naciones Unidas en el 47, sino lo que quedó después de la guerra del 67, la guerra de los seis días y precisamente eso es lo que se está pidiendo. Es un tema complicado también para Israel porque desde el punto de vista de la legislación internacional lo coloca en cierta medida en un nivel de negociación con una autoridad y un gobierno reconocido si es que ocurre esto. Hay varios temas Andrés que tocaste en esta intervención tuya y me gustaría ahondar, vamos a ver si tenemos tiempo. En principio el veto de Estados Unidos, recordemos que esto se presenta el Consejo de Seguridad, Consejo del cual Estados Unidos es uno de los países que tiene ese poder de veto, ¿se descuenta un veto de Estados Unidos a este país? No nos olvidemos, Naciones Unidas es una estructura heredera después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar conflictos parecidos a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero no es un organismo democrático, tiene la Asamblea General en donde cada país tiene un voto, pero el Consejo de Seguridad, la estructura cúpula, son los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, las cinco superpotencias y cada una de ellas al decir no, anula automáticamente todo lo que digan las otras. Por eso precisamente de lo que se trata y es muy probable, Estados Unidos siempre ha acompañado lo que es la política israelí, que Estados Unidos vete lo que diga la Asamblea General y quede como una expresión de deseo el tema. Para Israel, reconocer la Nación Árabe, el Estado Árabe, ¿es todo pérdidas? ¿No tiene nada que ganar en una negociación que llegue finalmente a un acuerdo de paz? Israel tiene serios problemas desde el punto de vista de que nunca queda muy claro si el conflicto con los palestinos o con el territorio palestino es un conflicto interno o externo. Precisamente desde ese punto de vista, insisto, creo que es importante por primera vez fijar lo que son los límites. Desde ese punto de vista, el argumento de Israel es que el reconocimiento de un Estado palestino no va a mejorar lo que es la relación y traer la paz en la región, básicamente porque hay un conflicto interno en este momento, digamoslo así, suspendido dentro de lo que es el campo palestino con lo que es el partido religioso Hamas, que estuvo en guerra civil con el sector laico de la OLP y están divididos tanto territorialmente como políticamente. Pero insisto, a los palestinos les llevó mucho tiempo formar lo que es el gobierno palestino, formar lo que es la democracia palestina. Hubo elecciones y la voluntad del pueblo palestino fue en su momento, en el 2006, que el parlamento esté mayoritariamente controlado por lo que es el partido político-religioso de Hamas. Le guste o no a Occidente, la realidad es que si se llama a la voluntad del pueblo, gana. Eso ya ocurrió varias veces y ahí hay como un tema pendiente en lo que es la relación de Occidente con el mundo árabe en cierta medida, es un reflejo. ¿Y qué pensás que puede pasar si fracasan esta instancia de búsqueda de reconocimiento? Es decir, ¿qué pasaría justamente con los sectores más radicalizados entre los palestinos? Lo que estamos viendo ahora es una tregua que hubo entre el ala religiosa de Hamas y el ala laica de Fatah y la OLP. Muchos hablan del peligro de una tercera intifada, de un tercer levantamiento, digámoslo así, si no prospera lo que es esta creación o reconocimiento del Estado palestino en las fronteras de 1967. Es un poco arriesgado hablar en ese momento, no nos olvidemos que el mundo árabe está bastante convulsionado con lo que está ocurriendo en el norte de África, Siria, un país crucial en lo que es la política y la geopolítica de Medio Oriente, también está en un momento muy complicado, si bien es rival de Israel, pero desde el punto de vista político me parece que es como una movida muy importante y una toma de decisión y un juego en cierta medida para definir lo que no se ha podido definir en 60 años. Justamente la pregunta y ahondando un poco en este último punto, todo el clima que se está dando en el mundo árabe, este tipo de revueltas, de alguna forma no está obligando, no está impulsando a Israel y al propio Estados Unidos a tener otra consideración y forzarse por encontrar alguna fórmula para encontrar la paz y un acuerdo con los palestinos. Es una buena pregunta porque quizás los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo árabe, si bien es un desafío para el mundo árabe en sí mismo, implica también un cambio del enfoque tanto de Europa como de Estados Unidos, digamos así, de Occidente por lo que se entiende. Desde ese punto de vista es importante la decisión o lo que se va a tocar ahora el viernes en la Asamblea de Naciones Unidas, pero también es una cuestión crucial cómo va a jugar si se aprueba o no el Estado palestino dentro de lo que está ocurriendo en el mundo árabe. La unión y la tregua que hay entre las dos facciones palestinas en cierta medida también refleja lo que fue la convulsión, las convulsiones que venimos viendo en Medio Oriente. Jamás estaba bastante apoyado por lo que es el partido Hezbollah de Chihita en el Líbano, la OLP tenía mucha relación con lo que era el gobierno de Mubarak en Egipto, cayó Mubarak, Siria está muy convulsionada, entonces en cierta medida lo que está ocurriendo ahora y el acuerdo entre las facciones palestinas refleja un poco la debacle dentro del mundo musulmán y lo que es la primavera árabe que venimos viendo desde el principio de año. El mundo árabe, el Medio Oriente, con todas sus complejidades y alguien que las entiende y las puede explicar, la verdad que es un lujo tenerte acá y ojalá podamos seguir teniéndote acá o de donde te encuentres, donde te lleve tu destino profesional. Andrés, te agradecemos muchísimo esta participación tuya en Visión 7.